Muy buenas noches chicos y chicas, aquí GiniX echando una partidita a Call of Duty Ghost Duelo por equipos, pantalla Strike Zone, para como más me gusta a mí llamarla La partida de los perritos calientes, porque es lo que sale en la pantalla más que nada Llevo un ratillo, llevo prácticamente toda la tarde jugando GTA Quiero subir unos cuantos vídeos nuevos de GTA y estoy preparando una entrada para futuros vídeos y demás Que puede estar, vamos, que a mí personalmente me gusta la idea Otra cosa ya es luego, como que definitivamente ya será totalmente diferente seguramente a la idea Dado a mis básicos conocimientos en estas cosas Y nada chicos, comentaros, sobre todo dar muchas gracias a todos Dado que hay bastante movimiento ya, en Twitter somos unos cuantos, casi llegando a los 300 Y en Youtube somos 27, más o menos, sí, 26, 27 Así que chicos, muchísimas gracias a todos Sobre todo quiero dar las gracias a JanMarcoFarul ArrobaJanMarcoFarul, que me está apoyando muchísimo en estos inicios del canal Y también quiero dar las gracias a ArrobaYoutubeando, también me ha hecho unos cuantos tweets y demás Que me han parecido bastante, que vamos, que serían, que son de agradecer la verdad ¿Nos acaban de hacer una Kem? Le ha tocado en caja una Kem, por favor, pero eso es... Te has hecho popó, eh Pues nada chicos, ya por lo menos me grabo un vídeo en el mapa de Strike Zone como si fuese Kem Pero vamos, que sepáis que le ha tocado en una caja, porque si no... Y ahora es que yo este mapa así no me lo conozco casi y me pone de los nervios No voy a conocerme los mapas Por eso también al principio hacía peores partidas Y ahora ya voy mejorando bastante el nivel, pero vamos Tenías uno por la espalda y no hace nada Y me tengo que matar yo a los tres, macho También que te toque la Kem en caja, eso debería estar prohibido Antes la nuclear no te tocaba en una caja Como podéis observar chicos, también os digo que le voy cogiendo bastante ya el truquillo a este juego Me va gustando cada vez más, suele pasar con los Call of Duty que al principio te... Te pones a joder y dices, what the fuck Pero luego ya pues según vas jugando coges el truco Mira, el respawn de este juego es algo... O sea, algo espantoso No, lo siguiente chavales, acabáis de ver el respawn de un tío en mi cara Es que es algo fuera de lo normal, o sea, es que es algo que nunca debería pasar Que te haga el respawn de un tío en la cara, es algo... Pues imaginaros, lo mismo es que tú le... O sea, él lo verá desde el lado de... Joder, le acabó de reaparecer un tío por la espalda Este juego tiene muchos fallos, se enganchará mucho, tendrá muchos seguidores Pero también tiene una cantidad de fallos Terrible, terrible, terrible Creo que me van a matar, sí Estaba seguro Y este también va a ir a ver una manera de tirar el paquete Hola, por... ¿Nos han matado los dos? No sé, no me ha dado tiempo a verlo, pero vamos Prácticamente seguro, por ir mirando como huevos al paquete Bueno chicos, deciros que con las armas... Con el nuevo arma del DLC, con la Maverick Me manejo bastante bien, pero vamos, en pantallas cortas Aún así sigo utilizando la M-TAR Porque me parece un buen subfusil El mejor subfusil que para mi gusto que haya en el juego Y como juego con rachas de asalto y demás Pues se me hace bastante entretenido jugar con este arma Me he librado de una, me he librado de una Madre mía Y los tengo enfadaditos Venga, ir entrando Ir entrando Bueno, pues nada chicos, al final, mira, hemos ganado Ya sabéis chicos, like, fax, RT Si os ha gustado Y comentaros que os seguiré Supongo que subiré algún vídeo más durante esta noche Así que muchísimas gracias Y hasta ahora